¡Bomboi! ¡Bomboi! Que tú tenés todo y que tú sí. ¡Bomboi! Me dejen visto, muévalo de ahí yo me dejen visto. ¡Bomboi! No, 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 ¡vení con eso a mí! ¡Bomboi! que tú tenés todo y que tú sí. ¡Bomboi! Me dejen visto, muévalo de ahí yo me dejen visto. ¡Bomboi! ¡Bomboi! Quédate callao que no te sale porque de llegaste tengo todas las posibilidades. Tú sabe por qué no lo hace conmigo porque si lo hace tu falacia yo puedo acabarte. No te confundas que yo hago con un viaje y cuando vienes verte la bailaste. Pero si te pasa conmigo ya tú lo habes Voy a romperte tu cabeza, tronco y extremidades Tu maldita madre Voy a romperte tu cabeza, tronco y extremidades Una usi enganché en la mochila de Herrera Parrollo hondo, carricaza con piscina En la zona oriental con una china Y fumándome un tabaco en una esquina de los minas Tengo una punto 40 Tengo una punto 40 Tengo una punto 40 Para borlarle la cabeza a cualquiera Tengo una punto 40 Tengo una punto 40 Para borlarle la cabeza a cualquiera Y este es mi punto 40 Tirocha no inventa, salga de la casa o pa' que me la renta Tengo una punto 40 Tengo una punto 40 Tengo una punto 40 Oficial Remy Tengo una punto 40 Dos peines de 30 Una sauel verdecita que el caco me lo revienta, brr. Prende la planta pa' que el kitipo se sienta y pa' que los cueros muevan el culo en cámara lenta. Lo siento, somos los mejores del momento. Tu jeba le di debajo del sótano de megacentro. Le di coto a Raquel, iba a comprar un apartamento. Y le compré doblo y una funda en cemento. Tengo una punto cuarenta, tengo una punto cuarenta, tengo una punto cuarenta. Y te pasa, estoy dispuesto a darte y a coger los treinta. Tengo una punto cuarenta, tengo una punto cuarenta. Llego en cintura, boy. I, 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 I. Pes, pepe, 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 me nare �' Me nare, me nare, me nare, me nare, me nare me, me nare Por eso me fuera cuando no alcanzo un papel sin Quisiera quedarme contigo, pero pero tu no caminas, que yo puedo hacer Yo quisiera quedarme contigo, pero pero tu no caminas, que yo puedo hacer Me pedí tu carro, te lo compre, una cartera, te la compre A tu mamá la nevera y se la compre, se la compre, se la compre Me pedí tu carro, te lo compre, una cartera, te la compre Poco toぁ Poco To Cuando yo no estaba de na', ninguna me quiere a mirar ¿Y ahora? Poco to pocotou ¿Y ahora? Poco to pocotou Cuando yo no estaba de na', ninguna me quiere a mirar ¿Y ahora? Poco to pocotou ¿Y ahora? Llegaron los niños malos, tenemos los rangos y el poder sin sopusalos. Llegaron los niños malos, tenemos los rangos y el poder sin sopusalos. Oyosa Llegan los niños malos, niños malos, niños malos, niños, правильно Llegan los niños, ey, ey Llegan los niños, ey, ey Llegan los niños, ey En la ropa Tú me tienes de más Se te nota Que tú eres de mago Por encima de la ropa Y digo pa' Y digo pa' Y digo pa' Y digo pa' A, 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 ay vigo, a bo a, ay vigo, a ay vigo, a, ay vigo a, ay vigo, a, ay vigo, a ay vigo, a ay vigo, a ay vigo, p fuckin' oye yo no cambio de nadie, es por lo mío, ayy %. E Pav noted in 5 It's July, yes, 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 yes Los gogo tan dol. Anta mi cora y la mujer es con la teta. Robleta, 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 robleta Yo soy la leche, yo soy la leche, la leche Matilda Pero papi Ay pero que chispero 5 6 7 Exclusivo para el esquí de editar comote Cuente todo amiga, ahora que tú vas a bailar Las piernas pa' arriba, y no te me vas a despegar Actitud, actitud, actitud buen maricón Actitud, actitud, actitud de maricón Actitud, actitud, actitud buen maricón Es que yo tengo en mi cuarto la paz del money, money, money Actitud, pila de botella en mi mes Y la vaina se pone funny, funny Actitud, es que yo tengo en mi cuarto la paz del money, money, money Actitud, 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 aquí, money El cerrucho acalta, tengo lo que te falta Por eso conmigo ella brinca y salta, nos pone mo' en alta Y abre la pata pa' que se lo parta El pariguayo se aparta, cuando ve que la cuenta es demasiado alta Mi humildad se que el dinero comparta, si bajo en Gucci rankeo la marca Esa mala tiene su tumbao, paremo el video que voy a chumbolao. Y aunque no lo crea, después que se la traga, tú bailas chulea. Coronao, 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 y con ese lucho morao. Coronao, 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 y con ese lucho. Yo voy a ver qué tú haces cuando me busco una más buena que tú. Ya yo no te quiero, te voy a dar una luz. Cuando tú ves, mi amiga va a ser por yo. Cuando te des pila de hilo, que veas que es verdad que no hay coro contigo. Tú vas a ver los cueros que yo me ligo, te vas a arrepentir, yo sé lo que te digo. Cuando te des pila de hilo, que veas que es verdad que no hay coro contigo. Tú vas a ver los cueros que yo me ligo, te vas a arrepentir, yo sé lo que te digo. Pacata, 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 llévate de mí. Pacata, 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 dale su banda. Pacata, 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 llévate de mí. Pa' gata, pa' gata, pa' gata, pa' gata, pa' gata